Con el compromiso de respetar el recorrido y no causar un conflicto mayor en el normal funcionamiento de Linares, se realizó la segunda marcha de los remolacheros en protesta por el anunciado cierre de la planta de Llanza. Situación que no solo afecta a estos productores, sino que se ve como un símbolo de la inestabilidad en la que se desarrolla la agricultura nacional. Pero esta no es una situación nueva, esta es una coyuntura debido a la falta de políticas agrícolas reales. No solo medidas de parte, y ese es el fondo de lo que se está pidiendo, que trabajen en serio en una política agrícola de verdad. Protesta que se desarrolló con tranquilidad siguiendo un largo recorrido que comenzó la planta de Llanza, misma tranquilidad que no tienen los productores respecto a su futuro. La industria en una primera instancia se comprometió con nosotros a, si había una superficie de alrededor de las 5.000 hectáreas de siembra en la zona, a mantener abierta esta planta. Y eso es lo único que nosotros esperamos que la industria cumpla ese compromiso. Queremos ser una industria agroalimentaria, pero aquí estamos, ya ven ustedes, no tenemos la herramienta para salir adelante. Somos hoy en día los campeones mundiales en producción de remolacha por hectárea. Estamos alrededor de 114 toneladas. ¿Y de qué nos sirve? Miren cómo estamos hoy día. No tenemos nada que hacer y nos están pidiendo que si se cierra la planta nos vamos a la casa y formemos parte, ¿no es cierto?, de las cifras que vienen de cesantía. Y si el futuro es incierto para los productores que debieran trasladar su producción hasta Chillán, frente al cierre de la planta Linares, el tiempo también corre en contra de los trabajadores de la industria. En el tema industrial, alrededor de 500 trabajadores. Y si sumamos el tema agrícola en la provincia, son más de 1.180 trabajadores. O sea, no es menor la cifra. Esta situación involucra a toda la provincia. Se generan más de 31 millones de dólares que quedan acá en la zona. Por lo tanto, es una cifra importante de generación de recursos y progreso para la provincia. Anuncio de lo que sería un golpe letal para la agricultura del Maule Sur y en donde se habla de reconversión. Pero los tiempos agrícolas se miden en años de espera para obtener producción. Yo lo invito al gobierno de turno, al que sea. Pero hoy día le exigimos a este gobierno, que represente al Estado de Chile, una política agraria. Dependemos única y exclusivamente de la agricultura. Y parte importante de la agricultura son los agricultores remolacheros. Por eso, el eventual siedarrillanza sería muy perjudicial, no solamente para Linares, para la provincia. Con esto, este acto de protesta por el futuro de la producción remolachera se convierte en un nuevo grito ante la precaria estabilidad que enfrenta en general la agricultura chilena. Para que en conjunto lleguemos a una decisión de poder continuar con una empresa que no solamente es un ícono dentro de nuestra ciudad, sino también es un desarrollo importante, no solamente para las familias que se fueron, sino para las familias que van a venir. Y esperamos a través de distintas gestiones, yo me he juntado con los máximos ejecutivos de la Allanza, lo mismo que con el ministro de Agricultura, generar las condiciones de suficientes hectáreas de plantación, de siembra, para que efectivamente esta industria que es histórica en Linares, siga perdurando. Productores remolacheros que han demostrado su eficiencia en un rubro amenazado con desaparecer, creando con ello posibles pérdidas de patrimonio de los agricultores y el fantasma de la cesantía. A uno como autoridad lo que más le complica un poco, porque Linares y la provincia históricamente han venido marcando dos dígitos en algunas ocasiones, especialmente en época de invierno, ¿no es cierto?, del tema de cesantía. Entonces esto viene a afectar profundamente esta situación. Segunda movilización de los remolacheros de la provincia pidiendo la intervención del Estado en esta difícil situación, lo que se materializó con la entrega de una carta a la gobernadora provincial, con la esperanza de ser oídos por el gobierno central.